Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente se cancela el Gran Premio Canadá de esta temporada 2021 Fórmula 1 y en su lugar se va a disputar en Turquía, precisamente en el Estambul Park y bueno, como sabemos este evento tendrá lugar entre los días 11 y 13 de junio y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, a pesar de los últimos intentos de salvar el Gran Premio de Canadá finalmente no fue posible y Turquía va a regresar al calendario de la Fórmula 1 por segunda temporada de forma consecutiva para reemplazar el evento que se disputa habitualmente en la ciudad de Montreal bueno, de manera oficial la Fórmula 1 confirmó que el Gran Premio de Canadá de este 2021 va a ser finalmente cancelado y será reemplazado por el Gran Premio Turquía un evento que el año anterior dejó grandes sensaciones y que para esta temporada se va a disputar entre el viernes 11 y domingo 13 de junio de este 2021 actualmente en Canadá existen una serie de restricciones para absolutamente cada uno de los viajes internacionales que obligan a una cuarentena obligatoria de 14 días uno de los principales motivos que provocó que sea imposible para la misma Fórmula 1 por segundo año consecutivo visitar el reputado circuito semipermanente de Montreal bueno, junto con los dirigentes de la máxima categoría el promotor y las autoridades de Canadá de las ciudades de Quebec y Montreal las últimas semanas intentaron salvar la carrera y a pesar de no conseguirlo sí pudieron prolongar dos años más la estadía de la estancia de este evento en el calendario de la Fórmula 1 extendiendo su contrato hasta la temporada 1023 bueno, por otro lado y luego de la mala noticia de Canadá la Fórmula 1 confirmó que Turquía volverá al calendario para esta presente temporada entre los días 11 y 13 de junio la categoría no tuvo dudas para seleccionar el circuito de Estambul luego de una carrera increíble en el año anterior, o sea 2020 y están seguros de que esta temporada van a ofrecer otra carrera dramática y emocionante bueno, por parte de los fanáticos, la integración del Gran Premio Turquía al calendario de la categoría reina del automovilismo fue recibida con los brazos abiertos gracias en gran parte al espectáculo anteriormente dicho que ofreció la anterior temporada con un circuito recién asfaltado un trazado que se convirtió en una pista de patinaje debido al nuevo asfalto y a la lluvia que también dio una bonita sorpresa en el circuito normal de Estambul y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!